... ... 11 y 31 minutos y quizá a esta hora todavía ustedes estén sufriendo las consecuencias de ese cambio horario que vivíamos este fin de semana, dos veces al año, nos ajustan el reloj, ya estamos en el horario de verano, hemos adelantado una hora, a las dos eran las tres y esto significa que va a haber más horas de sol. Dicen las autoridades, es decir, los encargados de llevar a cabo este ajuste, que se está ahorrando un 5% de energía y que es motivo suficiente para que nosotros vivamos ese cambio y que, por ejemplo, quizá esta noche, no sé si ha sido su caso, demos alguna que otra vuelta en la cama, tanto a la hora de dormirnos como a la hora de despertarnos. Por eso, queremos preguntar a un experto, nos hemos puesto en contacto con Valentín Martínez Otero, es doctor en Psicología y Pedagogía, además es profesor en la Universidad Complutense y entre los libros que tienen su haber figuran teoría y práctica de la educación, los adolescentes ante los estudios o la inteligencia afectiva, pero nosotros hemos querido consultarle por problemas relacionados con el mundo del sueño y sobre todo por este cambio horario, que yo no sé si empieza ya a convertirse en un tema de discusión habitual o si quizá estamos exagerando. Doctor Valentín Martínez, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Sí, en efecto parece que es un tema recurrente en estas fechas en las que se cambia la hora. Bueno, yo creo que generalmente no tiene más incidencia, la mayor parte de las personas se adapta sin problemas al nuevo horario en unos pocos días, a lo sumo una semana, diez días y realmente pues los más afectados podríamos decir pues son personas a lo mejor mayores, algún enfermo, pero realmente no suele tener más impacto en lo que yo conozco. Eso es lo que le quería preguntar, si son realmente tales las consecuencias que provocan nuestro organismo el mover una hora arriba, una hora abajo. Bueno, son pequeñas modificaciones a veces del estado de ánimo, a lo mejor en algunas personas también dependiendo de su personalidad, pues cierta irritabilidad, cambios de humor, más somnolencia como usted misma apuntaba al inicio, son en cualquier caso pues indicadores muy atenuados. Los niños en edad escolar también pueden notar más somnolencia, lo que ocurre es que en esta ocasión pues al coincidir plenamente con la Semana Santa realmente queda disipado, etcétera, ¿no? Y bueno, si acaso pues habría que extremar la prudencia en actividades que puedan tener cierto riesgo como la conducción para que esa disminución del sueño pues no se traduzca en un accidente. A mí me parece más una cuestión de verdad, a ver si me entienden metafísica, ¿no? Esto de que nos roben una hora de nuestras vidas e incluso me hace sonreír porque, insisto, es un tema que se está empezando a criticar, incluso se han puesto en marcha comisiones o ya no que se hayan puesto en marcha comisiones, ¿no? Pero que grupos como la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles pues se ha manifestado completamente en contra y está haciendo de esta cuestión casi un asunto de Estado. Yo creo que tendemos un poco a la exageración, pero en el caso de los españoles es especialmente difícil esto de adaptarnos. Bueno, yo creo que no, de hecho pues a la fuerza obligan y nos vamos adaptando y más aprovechando ahora las vacaciones que muchas personas podemos disfrutar, pero realmente lo importante es que, bueno, pues modifiquemos gradualmente esos hábitos para que esa transición que pudiera darse, esa afectación psicofísica, pues sea lo más llevadera posible. En lo que respecta a esta comisión para la racionalización de los horarios, pues desconozco en profundidad, pero me consta que sí hacen estudios, se tienen en cuenta muchas variables, no solo personales, psicológicas también, desde luego en lo que tiene que ver con el ahorro. Bueno, ahí están las ventajas y los inconvenientes. Como quiera que sea, pues es verdad que en algunas personas, por esa hora menos que tenemos de sueño, en los primeros días pues de alguna manera pues puede haber alguna confusión, pero algo mínimo y si hubiese algún problema mayor pues habría que pensar en algún otro tipo de trastorno, etcétera. Por ejemplo, pues es verdad que según nos alertan los alergólogos hay muchas personas con problemas de alergias y esto pues puede agravar esas sensaciones de, bueno, pues de confusión, de sueño, de fatiga incluso, etcétera, y de malestar general y habría que contemplar también pues el tratamiento apropiado para estas alergias. Claro, es que aquí incluso en el tema del sueño, ¿no? Esto nos lleva a hablar de un problema completamente diferente, el tema del insomnio, que yo creo que no tiene nada que ver con este asunto. ¿Es verdad que el cambiar una hora a las personas que sufren insomnio les afecta todavía más? Bueno, puede ocurrir, desde luego, claro, este puede ser un problema muy serio, el de los trastornos del sueño y aquí hay que hacer una valoración personalizada para ver de qué se trata, pero el impacto en la vida del sujeto puede ser muy significativa, de manera que hay que tenerlo muy presente, porque puede afectarle a sus actividades laborales, por supuesto sociales, etcétera, y todo ello requiere un estudio, incluso puede tratarse de una depresión, ¿no? Pero esto precisaría, como digo, el estudio. Ahora es una cuestión ya de gran entidad como para que no se tome a la ligera. Claro, sí, no es una charla de café, efectivamente, el estar tratando de este tema cuando precisamente yo creo que la mayor parte de nosotros hacemos absolutos vaivenes con el calendario, ¿no? Con el reloj, con el horario, ¿no? Los fines de semana tendemos a retrasar la hora de irnos a la cama. Lo de comer no tenemos claro nunca exactamente a qué hora va a ser, salvo, como dice usted, pues probablemente personas que están ingresadas en hospitales, niños, ancianos que tienen unos horarios más rigurosos. Usted, concretamente, que es experto en el tema de los adolescentes, y aquí me voy a desviar un poquito del tema, estos chavales que los fines de semana, bueno, ya no los fines de semana, los fines de semana comienzan a veces en miércoles o jueves, que corren completamente el reloj y que se acuestan a lo mejor a las siete, a las ocho de la mañana, me imagino que eso sí que afecta a nuestro organismo de alguna manera, esos jet lag que nos imponemos a veces. Pues sí, afecta muchísimo porque indiscutiblemente pues se quiebra el reloj psicobiológico y todo ello pues tiene una incidencia muy negativa en la vida cotidiana, por ejemplo, en lo que se refiere a los estudios, muchas veces el lunes pues están verdaderamente fuera del contexto académico y realmente pues esto impide el que haya un rendimiento adecuado, de manera que hay que tenerlo muy presente a sabiendas de que, como es lógico, pues también los adolescentes buscan sus espacios, sus tiempos, pero claro, no puede ser que haya una falta de organización, que todo sea un caos, con lo cual pues nos situamos muchas veces en algo verdaderamente muy negativo, como ocurre con todo el consumo de alcohol y de otras drogas, ¿no? Esto hay que tenerlo presente y por lo mismo se precisa un control, una comunicación suficiente con la familia, con los padres para que, bueno, pues se puedan prevenir problemas que luego es muy difícil salir de ellos. Siguiendo con esta línea del diálogo, doctor, en esta sección es verdad que hacemos normalmente referencia pues precisamente a chavales jóvenes, a niños y adolescentes y ustedes siempre son partidarios de la prevención, efectivamente llega un punto en el que se nos van de las manos, en algún momento probablemente esto incluso ha de ser así, ¿no? Que el adolescente, el joven, son hechas a volar de alguna manera, pero esas riendas tienen que estar sujetas desde una edad temprana, ¿no? Pues sí, naturalmente de lo que se trata es de que las riendas las lleve cada uno, es decir, que seamos capaces de conducirnos, de autogobernarnos y esto tiene que ser algo gradual, progresivo, de manera que hay que delegar responsabilidades para que ya los niños, en función de su edad, pues vayan asumiendo compromisos, no podemos esperar a que se tenga ya la mayoría de edad, a los 18 años, porque esto puede ser muy negativo y luego uno difícilmente va a administrar esa autonomía, esa libertad. Perdón, por tanto tiene que haber un proceso paulatino, pero por otra parte es muy saludable que los adolescentes, que los jóvenes cuestionen el mundo de los mayores, esto es beneficioso y naturalmente hasta cierto punto, porque en muchas ocasiones pues ya se pasan ciertos límites y es aquí donde nos encontramos con unas conductas de riesgo verdaderamente peligrosas para el propio adolescente y para su entorno, pero por lo mismo es fundamental que haya unas normas razonables, que se razonen con ellos mismos, con los adolescentes, con los niños, para que no se vivan como una imposición y luego ese diálogo fundamental basado en el afecto y basado también en la racionalidad igualmente pues es fundamental en todo momento. Volviendo por ejemplo al tema de los horarios, claro, yo de momento lidio con niños menores de 10 años que les dices a las 9 y media tienes que estar en la cama y no se lo plantean, pero ¿qué hacemos con un chico de 13, 14 que ya no necesita las mismas horas de sueño que un niño más pequeño? ¿Cómo abordamos ese problema en la familia? Bueno, pues indiscutiblemente hay que tratarlo con él y hay que fijar esas normas, hacer posible con el propio menor y ser verdaderamente rigurosos para que esos horarios se cumplan y luego pues evidentemente hay también que valorar pues las actividades del día, que haya una distribución racional pues del tiempo por ejemplo dedicado a la escuela, del tiempo que se dedica que se yo a ciertas actividades extraescolares que haya que realizar, a la relación con la propia familia, con los amigos, al tiempo libre, al manejo ahora de las tecnologías y también al sueño porque es fundamental para después rendir y para que haya una salud personal básica, ¿no? De manera que esto hay que plantearlo muy seriamente y hay que tratarlo y exigirlo, lógicamente. ¿Es partidario de que tengan su propia televisión o su propio ordenador los chavales en su cuarto? No, no, la verdad es que no y en general hay que decir que hasta donde sea posible pues estos aparatos tienen que estar en un lugar visible porque sabemos que se prestan a muchas transgresiones, a muchos peligros y por supuesto no pretendemos demonizarlos, las posibilidades que brindan estas tecnologías son extraordinarias pero hay que tener un control básico porque de otra manera pues los adolescentes, los menores están expuestos a inúmeros peligros, me refiero pues desde el ciberacoso, al propio sedentarismo, a la pérdida de sueño por estar viendo una película o por estar en comunicación con extraños o conocidos, de manera que no, no, en absoluto. El tener estas tecnologías en la propia habitación acrecienta las posibilidades de que el uso sea indebido o abusivo de las mismas. Claro, de hecho es que yo he querido además y lo he hecho apuesta en la pregunta, meter en el mismo saco televisión y ordenador porque bueno, el ordenador, la tableta, la máquina, les abre un universo exterior, ¿no? Se conectan con el exterior, ellos chatean, ellos están pues como todos sabemos entablando incluso en los propios juegos con las maquinitas, conversaciones con amigos, con compañeros, hasta con desconocidos. Pero en el caso de la televisión es lo que usted nos comenta, ¿no? Es ese sedentarismo, ese sentarse delante de la pantalla a no hacer absolutamente nada y encima muchas veces sin el control parental porque los padres están en el salón o incluso pueden estar dormidos, ¿verdad? Es el peligro de la pantalla en todas sus vertientes, en todos sus formatos. Sí, sí, es verdad, cada vez somos más dependientes de las pantallas, son omnipresentes y también en estas etapas infantiles de la adolescencia, de la juventud, etcétera, y por lo mismo tiene que haber un control en relación a qué se ve, por ejemplo, pues que sean contenidos apropiados, hay que pensar que muchas veces son contenidos de violencia, de incitaciones al consumo, o sea, publicidad, contenidos pornográficos, cuánto se ve, el número de horas por supuesto también es fundamental porque se sabe, como usted bien dice, que muchos menores pues están un montón de tiempo ante esa pequeña pantalla y además van del televisor al ordenador y a la inversa y esto es en sí mismo muy negativo por todos los daños aparejados sobre peso, obesidad, etcétera. Cómo se ve, cómo se ve también estas pantallas, muchas veces en soledad, lo que favorece pues una especie de proceso similar a la hipnosis y todo ello es igualmente negativo y en soledad, precisamente porque no hay, sus padres pues están en otras, en otros quehaceres y no pueden atender ni controlar y entonces todo ello va complicando, si a eso se agrega lo que antes decíamos de dónde se contemplan estas pantallas, que es en la habitación personal, pues mucho peor, de manera que tiene que haber una racionalidad en el uso de estos aparatos para que sean beneficiosos y muchas veces pues ayudan mucho en la realización de tareas escolares, bueno, en la comunicación propiamente dicha, etcétera y demás, pero pero tiene que haber un equilibrio porque si no esto va a ser muy negativo. Me he desviado completamente de la cuestión, pero ya que está hablando de tareas escolares, doctor, yo tengo en casa dos niños que han traído, han traído, yo qué sé, si le puedo decir tareas para hacer todos los días durante media hora, tres cuartos de hora y como le digo son niños pequeños, ¿qué le parece este bombardeo de los colegios de tareas para que no se olviden en una semana de todo lo que han aprendido durante el año? Yo no sé cuál es la opinión del experto, yo le puedo decir la de madre, pero la de experto se la pide usted. Bueno, si es bombardeo, muy mal, ¿no? Todo lo que sea bombardeo pues nos parece muy negativo, desde luego esto también es cuestión de equilibrio, de medida, un poco más, algo menos. Queremos decir con esto que los deberes, estas actividades tienen que responder a una finalidad pedagógica, a una finalidad educativa, ya sea por ejemplo pues para afianzar algún contenido, para reforzar algo, para promover determinados aprendizajes, en ese sentido está muy bien cuando sea necesario, ¿no? Y no porque sí permanentemente el sobrecargar a los niños, esto es lo contraproducente. Y bueno, pues hay que hacer esta racionalidad también pedagógica, los maestros, los profesores, tenemos que ser sensatos porque si no pues nos encontramos con la imagen de esos niños sobrecargados de tareas y esto es realmente penoso, no tienen tiempo para jugar, no tienen tiempo para disfrutar de la naturaleza. Para descansar estos días también, claro. Yo como madre me ha costado mucho no ponerme en la postura antiprofesor, de verdad, y no decirles lo que realmente pensaba, porque me parece que en algunos casos es excesivo, sobre todo porque tampoco es que tenga muchos días por delante. Sé que hay oyentes que se estarán llevando las manos a la cabeza y dirán, anda, si tienen 11, bueno, pues a mí me parece que en 11 días lo que tienen que hacer los niños es lo que dice usted, disfrutar del sol, que parece que por primera vez en Semanas y Semanas Santas nos va a acompañar. Para terminar con el tema que nos ocupaba, doctor, este cambio de los horarios, este cómo nos afecta el cambio horario, ¿usted vería viable que la sociedad española se adaptase a la forma de vida o a los horarios que imperan en Europa? Es decir, estos madrugones, este a las tres y media, cuatro de la tarde estar ya todos en casa, a las seis, siete recogidos y como mucho a la cama a las ocho. Bueno, eso me parece excesivo y va a ser complicado. Por un lado quería decir, para retomar el tema anterior, simplemente tareas escolares sí o deberes escolares sí, pero con moderación y cuando proceda. Y dicho esto, en relación a esta última pregunta que me comenta, pues bueno, he sabido también que esta cuestión de los horarios, cómo distribuimos el tiempo, pues depende considerablemente de aspectos socioculturales. Si somos capaces de ponernos al ritmo de otros países y por el bien de todos, porque no en vano estamos en una sociedad crecientemente interconectada y más si pensamos en la Unión Europea, la necesidad de todos los intercambios que se producen desde el punto de vista académico, laboral, social, etcétera. Y esto beneficia bien, aunque realmente puede ser una labor costosa, pero a lo mejor merece la pena, bueno, pues intentarlo, siquiera sea, para alcanzar alguna conquista parcial. Pues doctor Valentín Martínez Otero, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos y por haber despejado todas estas dudas. Gracias a ustedes, buenos días. Vamos a hacer una pausa breve, ya está con nosotros Clara Villalón, que nos va a dar una receta que combina dos de los ingredientes que más me pueden gustar a mí, que son por un lado los espárragos blancos y por otro lado el queso parmesano. Pero antes, ya saben que los que tengan Movistar Televisión van a poder disfrutar de todas estas ventajas delante de su pantalla. Por ejemplo, a las 9 y media en Movistar Fórmula 1, en el día del 47, el club de la Fórmula 1. Todo el resumen de lo que ha pasado este fin de semana en Malasia, todo lo que le ha pasado a Fernando Alonso y todo lo que le ha pasado a los Ferrari. Además, también vamos a tener motos. Vuelve Valentino Rossi a pisar el cajón principal en MotoGP. Dial 48 Pado Club, resumen del gran premio de Qatar. ¿Que les gustan las series? Ya van por el episodio número 18 de Madame Secretaris, simplemente 24 horas después de su emisión en los Estados Unidos. Y para los pequeños de la casa, que estos días son los protagonistas, están disfrutando en Canal Panda de un nuevo episodio de Tip de Mouse. Todo ello en Movistar Televisión. Los que lo tienen, lo disfruten.